hola qué tal qué tal mis amigos youtuber muy buenas vamos a hablar de hoy sobre el cuarto cheque de estímulo económico excelente noticias sobre el cuarto cheque de estímulo económico pues bien traten de seguir el vídeo por favor hasta el final porque se pueden perder de lo mejor y lo pueden pagar muy caro bien fíjense vamos a tratar hoy de llevar un buen vídeo para que ustedes entiendan lo que está pasando con la nueva aprobación que se va a hacer de un cuarto cheque de estímulo económico pero antes que nada rafael ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para república dominicana y también inversionista en la bolsa de valores señores la bolsa de valores un palo casi un hierro buen negocio usted se puede ganar un semanal 300 400 500 mil a la semana dependiendo de su inversión claro está bien mi instagram para invertir en la bolsa de valores por lanco rafael 0 62 bien fíjense señores excelente noticia sobre el cuarto cheque de estímulo económico quiero decirle a todas las personas que son escéptica y que pensaban que el cuarto cheque no se iba a dar que aparentemente si digo aparentemente claro está todo puede ocurrir tampoco voy a asegurar a un mil por mil o un cien por ciento todo puede ocurrir pero tenemos la creencia primero en dios y luego en que las cosas sí se van a realizar de la manera adecuada para que el cuarto cheque de estímulo económico si se pueda aprobar y le voy a decir en qué me baso para todo esto fíjense se está avanzando en las negociaciones para la primera parte de un plan que tiene el presidente del país joe biden un plan de 4 trillones de dólares pero está dividido en dos partes y ya la primera parte la negociación sobre alrededor de 2.3 trillones de dólares que él tiene entre en carpeta pues esa primera parte ya está avanzando aquí le voy a dar unos pormenores muy importante sobre qué es lo que va a pasar y recuérdense que brujo no soy pero tengo una lengua bien bien organizada porque yo todo lo que le voy a decir aquí señores primero lo analizo lo pienso lo razono y veo las noticias cómo van amortiguando los momentos y vienen por ahí unos momentos muy buenos pero son cosas que tendremos que esperar fíjense la primera parte de el proyecto diríamos así o del plan de infraestructura que tiene el presidente joe biden y que es para la reparación de puentes carreteras líneas eléctricas y otros está bien avanzado porque los republicanos están inmiguidos en esta aprobación o sea ellos están se está tratando de que sea una aprobación mixta entre el partido republicano y el partido demócrata claro está que los republicanos no han aportado grandes cosas porque al principio ellos habían ofrecido que sólo se hiciera una aprobación de 568 billones de dólares eso fue lo que ellos propusieron ustedes saben que este plan de infraestructura está dividido en dos partes una parte que era era porque ahora va a ser de otro monto le voy a explicar aquí de 2.3 trillones de dólares y la otra parte de 1.8 trillones de dólares que es un plan de familia americana en el plan de familia americana que le voy a explicar un poquito más adelante es que va incluido el cuarto cheque y se lo voy a explicar aquí pero primero vamos a pasar revista a lo que está pasando con la aprobación del plan de infraestructura que es la mitad del proyecto y que es para reparaciones de puentes y carreteras fíjense para este plan están discutiendo los republicanos y los demócratas y están tratando a llegar a llegar a llegar a un acuerdo la primera parte que 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 dijeron los republicanos que podían conceder eran 568 billones pero se ha dado un buen salto señores pasos posiblemente se llegue a un acuerdo bueno porque ahora los republicanos han brincado a un trillón de dólares casi un trillón de dólares o sea se están acercando porque se están acercando porque al 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 inicio el presidente joe biden tenía 2.3 como le dije la mitad del proyecto hay una mitad que es otro plan señores pero que sucede que luego a ese plan de 2.3 trillones de dólares le hicieron una rebaja sustancial y le rebajaron lo dejaron en 1.7 de 2.3 lo llevaron a 1.7 trillones de dólares porque hicieron unos arreglos ahí una rebaja de esto una rebaja del otro no le voy a entrar en esos detalles porque sería muy largo el vídeo lo lo cierto es que ese plan se llevó a 1.7 si los republicanos ahora ofrecen que estarían de acuerdo en que se haga de alrededor de un trillón bueno pues están acercando de 1.7 a un trillón están más o menos cerca que pasa que aún así no están de acuerdo los demócratas y los la mayoría quieren que se haga por el presupuesto de reconciliación para no tener que usar a los republicanos porque los demócratas alegan que esto es una demora esto es un contratiempo y que negociando con los republicanos pues no se va a llegar a ningún acuerdo porque todavía están lejos de los 1.7 trillones de dólares que quieren que sea la aprobación real pues bien fíjense qué viene a pasar con esto que ahora hay una nueva un nuevo grupo y aquí va el punto señores un nuevo grupo que está tratando de liderar el senador demócrata por West Virginia se acuerdan de este senador el famoso senador demócrata por West Virginia Joey Manchin este Joey Manchin es increíble me gustaría ser su amigo y apretarlo y dar un abrazo porque este sí es difícil vale yo no había visto escúsenme señores no había visto una persona Joey Manchin debería de pasarse del partido demócrata al partido republicano debería de hacerlo y sería bienvenido en el partido republicano y es y escúseme porque es que este señor todo lo que él sin micuye es una lucha pues fíjense en este en cierto modo él no está del lado de los demócratas en este momento tampoco recuérdense que para la tercera aprobación hubo que rogarle a este señor para que se hiciera la aprobación por el presupuesto de reconciliación que es por mayoría simple y si él no aportaba se podía caer el proyecto de la tercera aprobación al final no sé cómo lo hicieron ahí el presidente Joe Biden pues se la ingenió y lo convenció a este señor a Joey Manchin bueno pues ahora vuelve otra vez el senador de West Virginia Joey Manchin demócrata y está negociando con un grupo de republicanos oígase bien él está lidereando un grupo de republicanos está metido ahí para hacer una nueva propuesta sobre este plan de infraestructura que tiene el presidente Joe Biden oígame señor Joe Manchin ojalá y traiga algo bueno esta propuesta que él está tratando de organizar con los republicanos pero fíjense algo señores que le voy a decir porque yo le dije a ustedes desde el principio del video que son excelente noticias aquí le va ustedes saben que siempre hago análisis si si este plan de infraestructura que es la mitad del proyecto completo le dije que está dividido en dos la primera parte ya no es de 2.3 ahora es de 1.7 trillones de dólares y los republicanos se están acercando hicieron una propuesta nueva este martes de un trillón bien la diferencia ya es menos pero a donde quiero ir ahora señores y porque son excelentes noticias para el cuarto cheque de estímulo económico si los republicanos y los demócratas hacen un acuerdo y este esta mitad este plan de infraestructura es aprobado vía mixta entre los republicanos y los demócratas la otra parte que es el plan de familia americana de 1.8 trillones de dólares podrían los demócratas más adelante hacer la aprobación ellos solo por el por el proyecto señores yo me saco cosas óyeme créanme que esto es una buena idea lo que le estoy exponiendo en este momento si los vuelvo atrás y digo si los republicanos y los demócratas entran en un acuerdo y pasa este plan de infraestructura es aprobado vía mixta pues entonces por el presupuesto de reconciliación más adelante pueden pasar el plan de familia americana y aquí en el plan de familia americana si es que va a ir el cuarto cheque de estímulo económico porque recuérdense que le dije en el vídeo de ayer que los demócratas 28 demócratas le están exigiendo ya al presidente joe biden que incluya la aprobación de cheques continuos o recurrentes en el plan de familia americana que es de 1.8 trillones de dólares entonces para este plan donde se vaya a incluir de nuevo unos pagos no uno solamente unos o varios pagos vamos a decirlo así mejor a la familia americana a los americanos que vivimos en este país de dios pues en ese plan los republicanos no van a querer aportar nada porque ellos no quieren que le lleven dinero a las a los americanos en este en este país entonces créanme que si ellos aportan para esta primera parte esta primera mitad el plan de infraestructura ellos no van a querer aportar y micuirse para la aprobación de la otra parte de 1.8 del plan de familia americana aquí entonces es que vamos con el presupuesto de reconciliación que se ejecuta por el medio de mayoría simple o por la forma de mayoría simple tú tienes 15 y jose tiene 20 o tú tienes 15 y jose tiene 16 vamos a ponerlo por uno solo pues jose gana mayoría simple yo tengo más que tú ya eso es todo lo que quiero dejar aquí que conste y quiero dejar bien claro es que señores para este plan para esta primera mitad hay la posibilidad cabe la posibilidad de que si se haga una aprobación mixta los republicanos lo más posible siempre y cuando los demócratas no no se aceleren demasiado porque si cuando viene a haber nos no quedan en ningún acuerdo pues lo más posible es que entonces los demócratas tengan que ejecutar por el presupuesto de reconciliación aquí hay un asunto que le voy a decir para que se dé el el plan de familia americana y que aquí es que se piensa que va a ser incluido los cheques continuos o recurrente que todavía no se sabe a ciencia cierta de cuántos de qué monto va a ser o van a ser porque se piensa que son varios se cree que de mil dólares claro está se ha hablado de dos mil yo digo que dos mil es demasiado si son varios cheques serían de mil bien qué sucede aquí señores para que este esta segunda parte el plan de familia americana se dé los demócratas tienen que trabajar rápido tienen que tratar de ejecutar las cosas lo más rápido posible porque recuérdense que yo le he dicho en varios videos atrás que los republicanos quieren tumbarle la aprobación de un cuarto cheque a los demócratas y están dando varios pasos primero poniendo muchas dificultades quieren tumbar el asunto de el seguro de desempleo en todos los estados que han liderado por ellos número uno y con esto desanimar a los demócratas dándole a entender que todo está bien para que entonces que todo se ha recuperado que ya el coronavirus pasó y que no hay mucho empleo y todo eso para tumbarle la moral y entonces que los demócratas no hagan la aprobación los demócratas tienen que moverse lo más rápido posible si quieren que esta aprobación se haga porque recuérdense que aquí está el de por medio el asunto político no es tanto el económico el económico de llevarle dinero a las a los americanos aquí también está inmiguido el asunto político de que vienen unas elecciones lo repito mucho en varios videos porque quiero que ustedes lo entiendan vienen ahí unas elecciones de medio término para los legisladores de la cámara baja y necesitan de esta aprobación para ayudarse con el voto así las cosas señores o sea que si ellos quieren obtener este beneficio del voto de los americanos los demócratas estoy hablando pues tienen que ejecutar lo más rápido posible antes de que los republicanos cumplan con la idea que se están proponiendo cuál es tumbarle la aprobación del cuarto cheque a los demócratas yo lo digo responsablemente señores yo soy un hombre puesto en mi vida siempre creo que los miren ahora para esta aprobación del plan de infraestructura está sucediendo algo ¿por qué ellos no se aproximan rápido a 1.7 trillones de dólares que propone el presidente Joe Biden? Simple y llanamente porque quieren llevar la oposición a toda clase de propuestas ellos quieren llevar la oposición o sea la contra es por eso que ellos no se han acercado pero vamos a ver porque aparentemente cuando viene a haber o el presidente Joe Biden baja un poquito y ellos pueden subir un poquito de un trillón que proponen los republicanos pueden subir por lo menos a 1.3 y Joe Biden aceptar en 1.3 o 1.4 trillones de dólares y acercarse a ambos bandos y hacer la aprobación inmediatamente se salga de esta aprobación señores créanme esta es la primera parte créanme que inmediatamente se salga de esta aprobación tenemos el pleito ganado para la aprobación del cuarto cheque créanmelo escúchame bien si salimos del plan de infraestructura y que sea aprobado de forma mixta créanme señores que dimos un paso gigante excelente noticias porque tendremos el cuarto cheque si esto se da porque ya para el plan de familia americana eso se barajaría solo entre demócratas y se haría lo más rápido posible por el famoso sistema este de mayoría simple lo conseguiríamos es el razonamiento lógico que estoy tratando de darle a entender a ustedes fíjense paso a saludar tengo pocas personas para saludar porque en estos días señores me excusan estoy contestando pocos mensajes bueno por estar al frente de la computadora y de los mensajes que ustedes me envían ya me recetaron lentes entonces voy a decirle que la vista me ha sufrido un poco por eso estoy contestando poco los mensajes y estoy leyendo poco los mensajes se me ha sufrido y y me ha sufrido